Claro, yo lo que planteo ahí es que la propuesta del gobierno actual de tener un sistema en que el Estado controla la educación, la salud, la extensión y todo lo demás, que es algo que muchos de ellos piensan que tiene que hacerse, convierte a los ciudadanos en instrumentos para fines ajenos, porque al final, tú si tienes que financiar algo, tienes que sacarle la plata a alguien. Entonces, si yo te digo, oye, yo tengo un derecho a que me financien la universidad, pero yo no la voy a pagar, te tienen que sacar la plata a ti para financiarme la mía. Entonces, tú te transformas en un instrumento para mí, para satisfacer mis fines. Y eso es muy injusto, y por dos razones. Primero, porque nadie tiene derecho de propiedad sobre otra persona, ni sobre los frutos del trabajo de otra persona. Tenemos derecho de propiedad sobre los frutos de nuestro propio trabajo. ¿Y cómo se resuelve eso cuando hay gente que efectivamente, por un sistema que ha estado mal manejado, o en fin, que hay que reestructurarlo, como sea, hay gente que efectivamente, por capacidades que fuera de un sistema y económicamente no puede financiarse parte del sistema? Es que a ellos efectivamente los ayudamos, pero por eso el esquema de Estado subsidiario, en que los que podemos, salimos adelante, creamos riqueza, hacemos empresa, todo lo demás, pagamos impuestos, que tienen que ser lo suficientemente moderados como para no destruir los incentivos, para que trabajemos y podamos ayudar a los otros. Entonces, por un lado, el Estado los puede ayudar con políticas de gasto focalizado, bien diseñado, que no se pierda la plata, etcétera, etcétera. Y tenemos que ayudar. Y por otro lado, con organizaciones de la sociedad civil, que a mi juicio es lo más importante, que también se preocupan, y tenemos muchos ejemplos en Chile, por ayudar a los que son más desfavorecidos. Lo que no puede ser es que el Estado pretenda hacerse cargo de la vida de todo el mundo y que al final todos terminemos sujetos a la voluntad de los políticos. ¿Y dónde entra la clase media ahí? La clase media entra en la categoría de aquellos que están emergiendo y que pueden autofinanciarse y que sería la gran fortaleza del sistema económico chileno. Hay mucha clase media que efectivamente no se pueden autofinanciar. Y cuando tú llegas a un punto en que ya no tienes un cierto nivel de ingreso... A ver, el concepto de la clase media también es bastante elástico, digámoslo así. Pero cuando una persona, efectivamente, o una familia cae en problemas en que ya no puede financiarse nada, y no estoy hablando de personas que están viajando con yates y esas cosas, y no me puedo financiar la calidad de vida, tengo un derecho a que me la financien. No, sino que cosas fundamentales, efectivamente, puede haber una red, un safety net, como llaman los americanos, ¿no es cierto?, que es un mínimo bajo el cual nadie deberá caer. Eso yo estoy de acuerdo. Lo que no puede ser es que tengamos un techo sobre el cual nadie puede subir. No podemos bajar de los patines a la gente. Tenemos que darle patines para que todos anden lo más rápido que puedan, independiente de las distancias de unos con otros. Y mientras mejor nos va a todos, más podemos ayudar y más suben todos los demás. Gracias. 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 Gracias.